...por recomendación expresa de los Astros de Houston, actúa en ese rol. Por tercera la pelota en zona buena, anotó el corredor de la tercera, también viene Deberon. Y el juego está 5 a 4, responde Mora con este hit. Le echan baile. Por tercera el roletazo, se faja Mora, tiene, dispara la inicial, se guiñol toca a Ramos. Y es el tercer out del inning. Concluye el sexto de Caracas, rápida y fácilmente. Fernando, Ajón, el toque, vamos a ver, vamos a ver, allá está, vamos a ver, y tiró Mollerer. Roberto Magallanes empata el partido, la pelota va hasta el fondo, allá viene volando por tercera Melvin Mora y se empató el juego. Las prácticas reales de Cabrera es ser el cuarto bate hasta en Grandes Ligas, así fue. Atraso, muy elevado, profundo por el jardín izquierdo, atrás, atrás, enorme. Cuadracular tremendo de Belvin Mora, apareció Belvin Mora y pone arriba Magallanes. Dos carreras por una, ¿de dónde saca la energía para un home run fácil de Tuzucanita de Kellogg? El espectáculo aparte de la liga. Ahí va Mollerer, ahí va Mollerer, ahí va Mollerer, ahí va Mollerer, se sigue a toda carrera, Melvin Mora de cabeza. Ha hecho una jugada de circo, a lado, 1-0 de circo y Melvin Mora le salva la carrera. Ahora chumba Magallanes con un fundeo sensacional. Este muchachito es un tremendo fundeador. Vean ustedes, tirándose de cabeza, volando, llegó a la pelota para el tercer ajo. Juan Granado, tengo un gran juego. El juego sigue 0-0 después de cinco completas. Vean esta jugada de Melvin Mora. Sensacional. Un virtual que returnán de Arborada. ¡Un verá! ¡Suscríbete al canal! El campeonato tiene Maxmon Torres. ¡Un contacto! ¡Tiere traje a ¡D Ukrainian Tellcho dijo de la familia no ob Fazán Hebró! ¡No les amo! ¡No, si no he vivido! Gracias.